Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente Que es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos ¿Por qué? Por dos razones fundamentales La primera, que trabajamos con nuestros cuerpos, son las de las mentis Las que nos hacen obtener resultados extraordinarios Y la segunda, porque quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas en el mundo A lograr todos sus sueños Es por eso que me ves aquí todos los días Rompiendo el récord Guinness de leer mil libros en mil días Por eso que me ves aquí todos los días Haciendo este reto de disciplina Para lograr resultados extraordinarios Inspirar a millones de personas en todo el mundo Miles de personas todos los días se inspiran viendo nuestros videos Miles de personas todos los días aprenden un poco más viendo nuestros videos Y eso me encanta muchísimo Muchas gracias por estar aquí conitados Déjenme aquí debajo en los comentarios Desde donde nos están viendo este día Saludos Inocencio, saludos Martín, saludos Pablo, saludos Mariano Gracias por estarse conectando rápidamente al Club de la Mente Hoy les voy a hablar al respecto de cómo analizar tus redes sociales Me encanta el tema de hoy Cómo analizar tus redes sociales Porque es muy importante esto Porque muchísimas veces nosotros nos dejamos llevar Mira lo que te voy a decir rápidamente Cómo analizar tus redes sociales para ganar más dinero Obviamente ese es el propósito de analizar tus redes sociales Ganar dinero, hacer muchísimo más dinero ¿Te gustaría eso? Bueno, déjame aquí debajo en los comentarios Esta información desde Medellín ¿Cuándo vienes allá? Uy, qué te puedo decir señores Estuvimos en... Creo que vamos a estar en Bogotá en febrero Pero no estamos seguros de eso A Medellín, ahora no tenemos fecha 2018, quién sabe señores Tenemos Perú, tenemos quizás Bogotá Tenemos quizás Ecuador Tenemos seguro España Tenemos seguro también Argentina ¿Sí? ¿Alguna herramienta para poder administrar mis redes sociales de alguna manera? No necesitamos señores Administrar redes sociales más optimizadas Ahí está la primera información que quiero darte hoy Al respecto de cómo analizar tus redes Esa es ya la primera información que quiero darte Muy importante en esta noche Y es, si tú quieres ganar dinero con redes sociales Vender más con redes sociales Entonces tú tienes que juzgar la información en tus redes Basado en eso, en el resultado Esa es la primera enseñanza ya de hoy Si quieres aprender a analizar tus redes sociales Analízalas basados en resultados No como hacen muchos Que las analizan basadas en simples likes En simples cuántas personas ven mis publicaciones En cuánto alcance tiene Facebook, etcétera Pero voy a ser bien honesto Esta situación de Facebook Con el alcance y cuántas personas alcanzadas Y cuántas personas te están viendo en vivo Y cuántos le dan likes Es una herramienta que Facebook usa Para que tú estés atento a esa información Hay personas Yo conozco personas que literalmente viven De cuántos likes tengo Cuántas personas compartieron Cuántos fans tengo Y claro Todo el mundo Ya se acostumbró a esa información Por lo tanto ¿Qué te puedo decir? Es importante ¿Cuántos fans tienes? Yo antes tenía Cinco mil fans O algo así en mi página de fans Hasta que me di cuenta Que la gente te va a juzgar Por cuántos fans tienes Entonces bueno Ya casi estamos llegando a cien mil fans En este año Pero esa no es la información Que tú debes analizar Cuando hablamos De tus redes sociales La información que tú debes analizar Es la siguiente ¿Sí? Primero te voy a decir las cosas Que no debes analizar Para ganar dinero ¿Por qué? Porque medir es el único camino Ese es un hecho Tienes que medir Todo lo que no puedas medir No se puede modificar No se puede mejorar Así que el paso uno Es medir todo Pero no midas Los likes Las interacciones El alcance Los fans Etcétera Hay varias opciones Una Una persona te dice Publica mil veces al día O sea mil veces no Diez veces al día Y con eso Vas a tener más tráfico No es cierto No necesariamente Yo les estoy diciendo Conocimientos Que he recibido Uno por uno Todos los días Con errores Y errores Y errores En las redes sociales Yo alguna vez comenté Publica diez veces al día Y vas a tener más tráfico No necesariamente es así Si tú no publicas Nada valioso Nada relevante Nada interactivo Para nada te va a servir Publicar diez veces al día Entonces este Ya nos damos cuenta Que es un error Analizar tus redes sociales Basado en cuántas veces Publicas al día Es un error Error número dos De usar las redes sociales De manera Errónea Es Ver cuántos fans Tienes Si Ver Juzgar Tu información De tus redes sociales Basado en la cantidad De fans Que tienes Ese es otro Tremendo Error Porque Yo he visto páginas De fans Con trescientos mil fans Y nadie les compra nada Yo he visto páginas De fans Con un millón de fans Y nadie les compra nada También he visto Páginas Con dos mil fans Que nadie les compra nada Claramente Pero regularmente No tiene nada que ver No tiene nada que ver Te lo puedo decir Yo ahora que tengo Noventa mil fans No influye para nada Cuando tenía cinco mil Vendía Tenía el mismo potencial Para vender Que hoy en día Es más Tengo una página de fans Que tiene trescientos fans Y vende más Que la mayoría De páginas hispanas Que la mayoría De marketers Gana en un mes Esa página La vende en un mes Y eso que no tiene Ni trescientos fans Porque no se trata Entonces de cuantos fans Esa es otra información Importante Entonces que debes considerar No analices Tus redes Basado en Cuantos fans tienes Ni tampoco En cuantas publicaciones Haces Veamos otro De los grandes errores Que mucha gente comete Analiza su página De fans Basado en Cuantos Likes Y shares Tienen Cuantos likes Y shares Es decir Cuantas veces Le han dado me gusta Y cuantas veces Han compartido Ese es otro Tremendo error Te lo puedo decir He visto páginas De fans Que tienen Quinientos likes Quinientos shares Mil likes Mil shares Que tienen un montón De gente interactuando Con la página Y no ganan un centavo Nadie les compra nada Entonces Tampoco Es otra manera Para analizar Tus redes sociales De hecho El libro de hoy Te voy a decir El autor del libro Como siempre Acuérdate Que yo te digo Los autores Y esta vez No lo anoté Así que te voy a decir Rápidamente No te pierdas De la pantalla Esta es muy especial La transmisión De hoy Como puedes ver Ni siquiera Me veo en la pantalla Lutz Finger Ask, measure and learn Lutz Finger Es el autor de hoy Lutz Finger Y habla Al respecto de Obviamente Como Medir En las redes sociales Antes de lograr Un resultado El libro se llama Ask, measure and learn Es decir Pregunta Mide Y aprende Y basado en eso Cambia La información que produces Veo que Mejoramos el rating Cuando salí de la cámara Entonces mejor no voy a estar En la cámara Para que la gente diga Wow ¿Quién es ese Que está hablando De fondo? Bueno señores ¿Qué más? Hoy lo que te voy a mostrar Entonces es como Separar la realidad De la imaginación Tenemos la realidad Aquí Y tenemos La imaginación De este lado Y Facebook Ha creado Una plataforma Que te hace Imaginar Que estás teniendo Grandes resultados ¿Cómo? Existe esa plataforma Likes Es una de ellas Imaginas Que estás teniendo Un gran negocio Y no sirve para nada Tener un montón De likes O sea Si sirve Pero eso no es Directamente proporcional A la cantidad De ventas Que haces Shares También Un montón De compartidos Un montón De comentarios No significa Necesariamente Más ventas Sin embargo Si necesitas tenerlo Porque la gente La mayoría De personas Como dijo En alguna ocasión Beethoven Beethoven Dijo La gente De hasta arriba Piensa que el resto Son un montón De ovejas Y solo siguen A la manada Entonces ellos Crean un montón De pastores De ovejas Para que la gente Siga toda la manada No seas una oveja Que siga la manada Por favor Sea una persona Inteligente Que use esta información Para vender más Eso es el club De la mente Información inteligente De verdad Que te puede servir Para vender muchísimo más Entonces fíjate Facebook ha creado Una plataforma Donde los likes Importan Shares importan Comentarios importan Y realmente Eso no tiene una relación Con la cantidad De ventas Pero vean Las fans También es otra De estas La parte De imaginación ¿No? Ahora veamos Cuál es la realidad En los negocios La realidad En las redes ¿Qué es lo que determina Cuántas ventas tienes? Primero que nada La cantidad de personas Que te están preguntando Por Whatsapp Números De Whatsapp Tienes que conectar Whatsapp con Facebook Y si no lo estás haciendo Estás perdiendo el tiempo Número dos La cantidad de personas Que te están contactando Por Messenger Ese es otro De las Verdaderas Estrategias Y análisis Que tienes que ver En tus redes Siguiente La cantidad De personas Que se están Suscribiendo A tu lista Suscribiendo A tu lista Suscriptores Otras Otras Informaciones Importantes Las voy a anotar Arriba Que veo Que ya no se ve Déjame hacerlo Atrás A ver si se ve No Ya no se ve Entonces mejor Lo acerco más La cantidad De personas Que se están Suscribiendo A tu lista Siguiente La cantidad De ventas Que estás Haciendo Cuantas ventas Estás haciendo La cantidad De ingresos Que estás Invirtiendo En publicidad Inversión En publicidad Es otra De las Que tienes Que analizar Otra De las Grandes Informaciones Que tienes Que analizar Cuanto Te está Costando Cada Click Costo Por Click Costo Por Suscriptor Costo Por Venta Consumo Por Cliente Mira Costo Por Click Costo Por Suscriptor Costo Por Venta Consumo Por Cliente Son Informaciones Reales Para Poder Ver Más Poder Tener Verdad La Información Valiosa Al respecto De si Lo que estás Haciendo En la Red Te está Produciendo Resultados O No Muchas Personas Hoy en Día Se están Dejando Llevar Por Esto Los Likes Los Shares Los Comentarios Y Los Fans Cuando Se Deberían Estar Dejando Llevar Por Los Números De Whatsapp Los Números De Messenger La Cantidad De Suscriptores La Cantidad De Ventas La Inversión El Costo Por Click El Costo Por Suscriptor El Costo Por Venta El Consumo Por Cliente Eso Es Información Inteligente Para Analizar En Tus Redes Sociales Verdaderamente Si Tienes Facebook Y Te Estás Preocupando Por Los Shares Por Los Comentarios Por Los Fans Estás Perdiendo El Tiempo Señoras Y Señores Están Perdiendo El Tiempo Si Quieren Verdaderamente Vender Más En Las Redes Utilicen Esta Información Cuantos Números De Messenger Están Recibiendo Cuantos Suscriptores Están Recibiendo En Tu Respondedor De Messenger Automatizado Cuantas Ventas Estás Haciendo Cuanto Estás Invirtiendo Cuál Es Tu Costo Por Suscriptor Cuál Es Tu Costo Por Venta Cuál Es Tu Costo Por Cliente Información Que Probablemente Ni Si Sabías Que Existe Si Quieres Aprender A Hacer Verdaderas Ventas A Través De Facebook No Importa Que Negocio Tengas Si Tienes Un Multinivel No Se Si Tienes Un Negocio Que Vende Sandalias Zapatos Computadoras Ropa Un Restaurante Un Hospital Una Escuela No Importa Un Negocio De Banquetes Si Vendes Infoproductos Si Eres Un Coach Si Eres Un Conferencista Si Tienes Tu Propio Multinivel O Eres Líder De Un Multinivel Y Quieres Conseguir Más Prospectos Si Vendes Productos En Internet Si Haces Marketing De Afiliados No Importa Que Producto Tengas Tienes Que Analizar Esta Información Verdaderamente Si Quieres Conseguir Tremendos Resultados Para Eso El 20 De Enero En La Ciudad De Lima Perú Estamos A 40 Días Aproximadamente Vamos A Estar Realizando Una Conferencia Para Mostrar Cómo Vender Miles Por Facebook Redes Sociales Si Quieres Tener Mejores Resultados Científicamente Cómo Analizar Científicamente Los Resultados De Tus Redes Sociales Para Poder Vender Más Para Poder Conseguir Más Clientes Y Para Que Toda Inversión De Tiempo Dinero Y Esfuerzo Que Hagas En Facebook Te Produzca Resultados A Cambio De Esa Inversión Que Te Parece Eso 20 De Enero Lima Perú Te Información Fundamental De Cómo Vender Por Facebook Por Otro Lado Si No Estás En Lima Mándame Un Mensaje Igualmente Si Estás En México En Perú Ecuador Chile Argentina Uruguay Paraguay Colombia Venezuela Dinamarca Islandia Donde sea Que Estés Mándame Un Mensaje Si Tienes Un Negocio Y Quieres Conseguir Más Clientes De Vender Automatizada Y Persistente Con Facebook Nosotros Vamos A Estar Para Apoyarte Tenemos Capacitación Tenemos Cursos Tenemos Servicios Tenemos Certificaciones Para que Tú Aprendas A Conseguir Clientes Gracias A Facebook Este es El Club De la Mente Mi reto Por leer Mil Libros En Mil Días Todos Los Días Leo Un Libro Y Comparto Contigo Los Conocimientos Adquiridos Porque Por Dos Razones Fundamentales La Primera De Ellas Aunque Trabajamos Con Nuestros Cuerpos Son Nuestras Mentes Las Que Nos Hacen Obtener Resultados Extraordinarios Un abrazo Para todos Señores Y Señores Esto Fue Un Episodio Más Del Club De La Mente Seguimos Rompiendo Récords Hasta Mañana